La mañana del martes 5 de noviembre, aproximadamente a las 11 y media de la mañana, un hallazgo alarmante fue reportado en la tienda Soriana Hiper del municipio de Playas de Rosarito. Trabajadores del establecimiento descubrieron un objeto sospechoso dentro de una mochila negra, ubicada sobre un carrito de supermercado en la parte trasera de la tienda. Ante la incertidumbre de lo que podría contener, decidieron aletar a las autoridades llamando al 911. Al llegar al lugar, elementos policíacos inspeccionaron la mochila y encontraron un feto sin signos vitales. De inmediato, se procedió a cordonar la zona en espera de los peritos, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Este lamentable suceso ha generado conmoción en la comunidad, mientras las autoridades trabajan en la recolección de evidencia para determinar cómo, cuándo y dónde fue abandonado este feto en dicho lugar, informó para CNR Televisión, Luis González.